si por algún motivo no has visto la nueva película de transformers el despertar de las bestias y si no entendiste el final un rockstar te lo explica recordar le like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerda también que habrá demasiado spoiler antes de contarte el final explicarte lo me gustaría darte un poco de contexto sobre la película durante la década de 1990 los maximals predacons y terracons se unen a la batalla existente en la tierra entre autobox y septicons ahora sí después de este contexto a minutos finales de la película los autobox y los maximals hacen equipo con los humanos para poder vencer a los terracons noa usa una armadura de miragre con un traje fenomenal espacial optimus pry pelea contra scourge en una intensa batalla final y logran vencerlo uniendo todas sus fuerzas de esta manera unicron es vencido justo a tiempo antes de pues que se trague el planeta tierra todo esto significa que los autobox no pueden regresar a su planeta y permanecer en la tierra para siempre pero lo más importante al final de todo este caos helen regresa a brooklyn y se convierte en la historiadora principal de los transformers mientras que noa regresa a casa para abrazar a su hermano y a su madre yendo un poco a la explicación del final esa tarjeta que recibe noa confirma que transformers y jay y joe ocurren en el mismo universo la historia de las películas de jay y joe siguen un grupo de élite estadounidense que usan la tecnología más avanzada para combatir las fuerzas del mal en el toda la película noa utiliza el traje de un transformer por lo que tiene sentido que ambas franquicias pueden unirse en una nueva cinta ambas franquicias pertenecen a hasbro y las películas con sus licencias cinematográficas son de paramount pictures lo que nos da pues como a entender que podemos llegar a verlos juntos de alguna u otra manera en el cine algo que se lleva mucho tiempo rumoreando y que los fans también esperan con muchísimas ganas pero rockstar deja tú en los comentarios si quieres ver algo así para un futuro recuerdo también darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido recuerdo también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver también muchísimo más contenido por esas plataformas contenido totalmente diferente al que publicamos aquí en youtube pero rockstar me gustaría que vayas y lo comprobes por ti mismo así que ahora sí no siendo más y sin más rodeos nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto a nivel la aufgefallen a a a a a a a a